RECOF 25 En Call of Duty Ghost Ya sabéis, el DLC anterior que salió Ya sé que lo estoy subiendo un poco tarde Pero es que esto lo tenía grabado hace muchísimo tiempo Lo que pasa es que entre una cosa y otra Lo hemos ido dejando pasar Y bueno, voy a explicar exactamente Vamos a explicarlo bien Para poder hacerlo, de hecho ya es el único Easter Egg del modo extinción Que podríamos decir que es útil Para nosotros, que no es simplemente Que salgan cosas raras de los bichos Bueno Lo que son, son 10 localizaciones De huevos, pero solo tenemos que disparar a 4 Es decir, en cada partida Nos van a salir 4 que tenemos que disparar Pero realmente hay 10 localizaciones distintas Tanto en la zona 1, 2 y 3 La primera localización sería aquí en la zona 1 Ahí tenemos, nos subimos a la seta esta Al hongo este, como se llame En esta seta que podemos ir saltando Y ahí hay uno de los huevos Como veis, pues lo he petado No hacía falta tampoco saltar mucho Porque desde esa seta te puedes quedar ahí quieto Vale, la segunda localización sería Aquí, justamente aquí Desde la misma seta, vale Al otro lado, a la mano izquierda del mapa Y como veis, no hace falta ni que estemos saltando Podéis hacerlo como queráis Yo nada más saltar en la seta Y me quedé un poco pillado Y ahí disparé al huevo, ¿no? Ese sería el segundo, ¿no? Luego el tercero También está aquí en esta misma zona Vale, en esta zona hay 3 Como veis ahí la seta, pues te hace saltar, ¿no? Y podemos, pues, petarla tanto saltando Como estando ahí quietos El tercero, si estamos quietos no se va a ver Tendremos que saltar con la seta, ¿vale? Si no, no lo vamos a ver Que es justamente en esta zona de aquí Estos 3, como ya digo Desde esa misma seta Podemos dispararle, ¿vale? Como ya digo A lo mejor en una partida Puede que salga uno en esta zona Y no los 3, ¿vale? Aquí, la cuarta localización Justo es cuando pasamos a la segunda zona ¿Vale? Nada más pasar Encima de la puerta Hay uno de los huevos ¿Vale? Esta sería la cuarta localización ¿Vale? La quinta también es en la segunda En la segunda zona, ¿no? Cuando pasamos ya a la primera puerta Pues estamos en la zona 2 Justamente es Donde está el obelisco este Giramos a mano izquierda, ¿vale? Y al lado de donde tenemos La siguiente puerta, ¿no? Por donde pasaríamos a la tercera zona ¿No? Que sería esta puerta de aquí Aquí tenemos esta seta Tenemos que saltar Y justamente ahí Mientras saltamos Petamos este huevo que hay aquí ¿Vale? Que está aquí como un poco oculto ¿Vale? Esa sería la quinta, ¿no? Acordaros Justamente aquí al lado de la De lo que es la puerta esta Que nos lleva a la tercera zona, ¿no? ¿Ves? Así tendríamos que saltar Y dispararle, ¿vale? Bueno La localización número 6 También es en la zona 2 ¿Vale? Esta, bueno Pues es justamente ahí arriba En esa cueva que vemos ahí ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es Saltamos por el trocito este De la cascada Y donde cae la cascada esa Tenemos que entrar aquí Aquí tener cuidado Porque seguramente cuando entréis Tendréis que pelear con algún rino Con algún bicho grande, ¿vale? Justamente está aquí el huevo Aquí detrás de la planta esta ¿Vale? Esta sería la sexta localización Es bastante sencilla esta, la verdad Aquí, como ya digo Tener cuidado Porque seguramente Os saldrá algún bicho grande La séptima Es justamente también Cuando entramos en la segunda La segunda zona ¿Vale? Ahora estamos todo el rato En la segunda zona Cuando llegamos aquí Justamente al lado de la cascada Nos giramos Pillamos el caminito este de aquí ¿Vale? Saltamos a la media seta Esta que hay aquí Y subimos arriba, ¿vale? Y justo aquí nos giramos Y aquí tendremos que pelear también Contra otro rino O contra otro bicho grande ¿Vale? Ahí tenemos el huevo Justamente en el techo ¿Vale? Sería la séptima La octava También es aquí en la segunda zona Nada más entrar Apuntamos ahí arriba Y ahí como veis Está el huevo ahí arriba Esta sería la octava localización ¿Vale? Ahora lo vais a ver un poco mejor ¿Vale? Justamente aquí ¿Vale? Y luego las dos últimas Están en la tercera zona Dijéramos en la última zona ¿Vale? Yo normalmente el easter egg Cuando estamos en la segunda zona El easter egg ya suele estar hecho ¿Vale? Porque no suelen salir Tan tarde, ¿no? Los huevos Pero justamente aquí Encima de la cascada En la zona 3 Hay otro huevo ¿Vale? Lo que como veis Tenemos que subirnos a esta seta Que hay aquí ¿Vale? Justamente al lado de donde sería el puente Que nos lleva a la zona final Pues justamente en esa seta Saltamos Y ahí justamente encima de la cascada Está lo que es el huevo ¿Vale? Ahora así saltando Cuesta de ver ¿Vale? Pero bueno Ahora vais a ver que me acerco un poco Y lo veréis un poco mejor ¿Vale? Como veis Estaría el 9 ¿Vale? La zona Bueno La localización 9 O la novena ¿Vale? Y la décima justamente está al lado ¿Vale? Justamente al lado de esa cascada Hay como una cueva Una cueva ahí pequeñita ¿Vale? Ahí estaría la décima ¿Vale? La décima localización ¿Vale? Como ya he dicho No tenéis que darle a las 10 Para nada No tenéis que disparar a las 10 ¿Vale? Solo hay que disparar a 4 Y es aleatorio En cada map O sea En cada partida ¿Vale? Saldrán en un sitio O en otro ¿Vale? Simplemente es para que sepáis Exactamente donde salen todas Donde salen todos estos huevos ¿Vale? Para que no os volváis locos Buscándolo Y ya sabéis donde están ¿Vale? Solo hay que darle a 4 Ya que en cuanto le deis a 4 Pasará esto Si os pondrán unos numeritos A los lados ¿Vale? Que esto lo que quiere decir Es que nos han dado Todas las Bueno el easter egg está activado ¿No? Evidentemente Y nos dan todas las ventajas Tenemos como para recargar rápido Corremos más Nos dan como 3 minutos En los que tenemos Como unas ventajas ¿No? Y como veis Cuando matamos a los criptidos Pues salen unas setas Tipo parecidas a las del Mario Bros ¿Vale? No tienen nada que ver Pero bueno Unas setas así rojas Con puntos blancos Y nada Que supongo que harán Pues un poco El detalle como que estamos aquí ¿No? De bajo tierra Y hay setas de esas ¿No? Bueno pues básicamente es esto Esto sería el easter egg ¿Vale? Como ya digo Sería el easter egg más útil De todos los que hay En el modo extinción Ya que este es el único En el que nos dan algo En el que podemos utilizar ¿No? Que son todas las ventajas Y todo eso ¿No? En los anteriores Simplemente pues salían Unos muñequitos De los bichos En otros salían cabezas Como de muñeco de nieve ¿No? Y aquí salen unas setas Pero además También pues nos dan Esas ventajas Durante 3 minutos Y como ya digo Normalmente Yo todas las veces Que lo he hecho Mientras he estado jugando Y tal Con guiris O con gente Cuando estamos en la zona 2 Ya suele estar hecho ¿Vale? Ya suelen haber dado A esos 4 A esos 4 huevos ¿No? Pero en caso de que Estéis en la zona 3 Y aún no se haya hecho Pues ya sabéis Donde están los otros 2 Así que nada Esas eran las 10 localizaciones Este es el easter egg Y poco más Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Puedo darme gustos y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!